Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando el formato de tabla de amortización de Excel. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si tiene acceso a la hoja de cálculo de Excel, le gustaría seguir. Tenga en cuenta que tenemos dos pestañas a continuación, Ejemplo y Práctica. La pestaña de ejemplo, que en esencia es una información clave de respuesta, se encuentra en el lado izquierdo. Tenemos nuestra tabla de amortización en el lado derecho analizando algunos problemas de formato. Ahora tenga en cuenta que si tiene su tabla de amortización en el lado derecho, y está cambiando cosas como los años aquí, tiene pagos personalizados, posiblemente va a estar pensando en pagarlo antes, que son dos cosas que puede hacer bastante fácilmente en una tabla de amortización en Excel, posiblemente más fácilmente, especialmente con los pagos y los pagos anticipados, que los tipos de tablas de amortización en línea. Sin embargo, todavía tienes ese tipo de problema abajo, y que puede resultar en el final de la tabla de amortización si la pagaste temprano, o estás cambiando los términos usando la misma estructura de la tabla, y obtienes estos números negativos en la parte inferior. Ahora bien, ya hemos hablado de esto en el pasado. En realidad, no es un problema demasiado grande, porque fíjate, si se trata de un préstamo a 30 años, se cierra a los 30 años. Si desea eliminar las filas debajo de ella para personalizar su tabla, puede hacerlo, pero si desea pasar de un préstamo a 30 años a un préstamo a 20 años a un préstamo a 40 años, o algo así, entonces querrá que las celdas adicionales estén allí. Así que la otra solución que puedes tener para limpiar esta parte de abajo hacia arriba, es que puedes tratar de decir, ¿hay alguna fórmula que pueda usar que cuando se vuelva negativa, deje de poblarse abajo? Ahora, de nuevo, esto es solo un problema de formato, sin embargo, porque sabemos que todavía podemos calcular, digamos, los números finales en términos de los pagos totales, porque eso va a ser solo los pagos multiplicados por el número de periodos, 360 veces los pagos. Y podemos calcular los intereses con bastante facilidad, simplemente tomando el monto de los pagos menos el monto del préstamo. Y también podemos poblar eso fácilmente. Va a ser más difícil de hacer. Sin embargo, si tienes una situación de pago anticipado, entonces tendrás que sumar los pagos. Será un poco más difícil de hacer, así que es posible que desees limpiarlo. Ahora, también habrá algunos pros y contras de hacer esto. Así que hace que la mesa se vea más bonita. Te hace parecer más profesional tener la mesa configurada así. Pero también vas a perder la completa simplicidad de una tabla de amortización. Así que si tuvieras que descifrar esta tabla de amortización y cogerla y decir, quiero ajustarla o hacer algo con ella, tienes estas fórmulas agradables y fáciles, que son justamente, ya sabes, tan fáciles como pueden ser, ¿verdad? Ya sabes, dado el hecho de que es una tabla de amortización, así que puedo averiguar qué está pasando en estas. Entonces, si voy a usar estas funciones, entonces puede hacerlo un poco más confuso. Por lo tanto, tiene un equilibrio entre la simplicidad y la amabilidad del formato a medida que avanza y retrocede. Muy bien. Dicho esto, vamos a hacer esto en un par de etapas diferentes. Uno, vamos a decir, ¿cómo puedo hacer que cuando se vuelvan negativos, básicamente sean cero y luego dos, hay alguna manera de que pueda limpiar los cedos mismos para que se muestren en blanco, posiblemente, para que se vean un poco más limpios? Y luego tres, ¿hay alguna manera de que pueda ocultar celdas, posiblemente, para poder pasar fácilmente de una tabla más larga o una más corta, para poder ver los totales al final de la tabla? Así que esos son los formatos que vamos a hacer. Podrías hacer uno o dos de los formatos. Es posible que no lo hagas. Todo depende de lo que quieras hacer, o de cómo quieras que se vea y se sienta. Así que va a haber cuando miremos aquí, entonces primero podemos usar lo que vamos a llamar el tipo de función ften, yo los llamo, las funciones ften, las funciones lógicas para decir, hey, mira, si algo resulta ser negativo, entonces deténlo ahí, pon un cero allí en su lugar. Así que podríamos hacer eso en total. Entonces, cuando el total se vuelve negativo, podríamos decir, oye, mira, si es positivo en esencia, pon el número positivo allí. Y si es negativo, entonces pon un cero en esencia. Y también tendríamos que hacer eso aquí en el pago para que pudiéramos decir, oye, mira, queremos que el monto del pago sea el monto que trae, lo reduce a cero para el último pago. Así que esas son las dos áreas en las que tendríamos que poner, como una función lógica, una función f. Vamos a probarlo aquí, donde se vuelve negativo, a ver si podemos averiguar esta función si, la función lógica, y luego podemos copiarlo y pegarlo a lo largo del préstamo, por lo que debería verse así. Va a decir, oye, mira, si este número se vuelve positivo, entonces queremos que hagas el cálculo que normalmente harías, que es el saldo anterior menos la disminución del préstamo. Así que esa va a ser la celda todo el camino hacia abajo. Siempre se trata de tomar el saldo anterior menos la disminución del préstamo. En este momento, el saldo anterior era cero menos la disminución del préstamo hace que pase a negativo. Así que vamos a decir, oye, mira, si sale negativo, entonces queremos que básicamente lo mantengas en cero en ese punto. Entonces, ¿cómo se vería la prueba de lógica? Hagamos algo como esto. Podemos hacer doble clic sobre él. Ahí está nuestra fórmula normal, tomando el saldo anterior menos la disminución del préstamo. Voy a ponerle un si delante. Ahora si y luego agregue la función of. Así que queremos decir, si esa cosa normal, el saldo anterior, menos esto es mayor que, mayor o igual que cero, mayor o igual que cero, entonces, entonces, cuando digo, entonces pongo una coma para el siguiente argumento. Si esa prueba lógica es verdadera, entonces la coma, el valor que quiero que esté allí, si es verdadero es solo el cálculo normal, este, menos este, ese cálculo normal. Y luego, si no es cierto, queremos que hagas algo diferente, lo que significa que entraría en negativo. Si entra en negativo, quiero que lo detengas en cero. Así que si no es cierto, pon cero allí. Podríamos decir, está bien. Y luego pone un cero. Si lo copiamos, un par de células, ¿se podría decir, eso funciona? Parece que sí. Si lo copiamos, un par de celdas, podríamos decir, funciona subiendo? No parece que esté estropeando nada. Todo se calmó en el periodo 30, como cabría esperar. Así que copiaría esto y luego todo el camino hacia abajo, pondría nuestro cursor en el controlador de relleno. Copiemos esto hasta el final para que nos deshagamos de todos esos números negativos. No más negatividad en nuestra tabla de amortización, solo cosas positivas. Solo cosas positivas aquí. Y luego vamos a volver a la parte superior y vamos a copiarlo. Entonces hagámoslo al revés y digamos, estropea algo de esa manera. No. Así que haremos esto hasta el final. No se puede llegar hasta la cima, pero se puede llegar hasta aquí, hasta el 199,760 y debería hacerlo ahora de nuevo. Confunde un poco las cosas aquí cuando se mira esta fórmula. Pero no debería necesitar cambiar este con mucha frecuencia. El elemento de pago es el artículo que podría terminar cambiando. Entonces queremos saber qué está pasando con esto, ya que presentamos una fórmula aquí, de modo que si quisieras hacer un pago adicional o algo así en algún momento, supieras cómo hacerlo sin estropearlo todo. Entonces, volvemos al lado de los pagos. Podríamos decir, muy bien, ¿qué puedo hacer? Como en este caso, para que deje de tener los pagos en el momento en que el saldo del préstamo llegue a cero. Así que este se refiere a la célula. Puede consultar la celda de arriba, porque es solo el pago hasta el final. Así que comencemos aquí y digamos, está bien, bueno, me gustaría decir, si esto, quiero recoger el saldo anterior, digamos el saldo anterior. Queremos usar eso, porque es lo mismo todo el tiempo, si es menor que este saldo, el saldo anterior del préstamo en el último periodo de tiempo, más los cuatro aquí, porque y eso porque estos cuatro van a hacer esto, más este va a ser el saldo, el saldo que va a quedar. Así que ese será el caso de toda la vida del préstamo, hasta 30 años, en este caso, 360 pagos. Si no es así, entonces nos gustaría que usara este número más los intereses. Y así, ese va a ser el cálculo. Vamos a ver cómo se ve. Era un poco más confuso de pensar. Intentémoslo de nuevo, a ver si lo dije correctamente. Si vamos a decir, si esta lógica está por encima de ella, ese artículo es menor, menor o igual que, vamos a tomar este número, el saldo anterior, más el interés en el periodo de tiempo actual, ¿verdad? Más el interés del tipo corriente, que es, que es ese saldo multiplicado por el tipo de interés. Si ese es el caso, entonces la coma, eso es lo que dicen. Cuando dices entonces la prueba de lógica, lo que quieres hacer, lo que quieres hacer es tomar solo el saldo anterior, que es el mismo equilibrio, todo el camino hacia abajo, y luego, entonces, si no es cierto, toma, ¿qué quieres que hagamos si es falso? Si es falso, queremos que tome el saldo anterior que necesitamos pagar, más los intereses del periodo de tiempo actual, que no puede ver, que está justo ahí, porque esa será la cantidad que aún queda y que básicamente debe pagarse. Así que voy a decir, está bien, entonces, lo que eso significa es que siempre va a ser este pago. Ahora, por supuesto, si se trata de un préstamo normal, el último pago será igual, debería ser básicamente la misma cantidad, pero si hiciste algo gracioso, como que pagaste pagos tempranos, entonces ese último pago podría no ser la misma cantidad, porque solo debes lo que queda en ese último pago, que sería el saldo anterior, más cualquier interés en el periodo de tiempo actual. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer para llegar básicamente a cero en ese último punto. Así que observe que este cálculo es mucho más complejo que el cálculo original que teníamos, que simplemente era igual a ese monto de pago, posiblemente referencia absoluta, o simplemente igual a la celda de arriba. Así que, de nuevo, ¿cómo? Mucha complejidad, solo para mirar la tabla de amortización, si intentara resolverla desde cero, pero podría hacerla más limpia y elegante. Si lo copiamos, ¿hace algo gracioso? Parece que hace lo que cabría esperar. Si lo copiamos unas cuantas celdas, ¿hace algo gracioso? ¿Hace lo que esperamos? Parece que todo sigue funcionando correctamente. Así que vamos a copiarlo hasta el final. Podemos copiarlo todo aquí abajo y decir, vamos a hacer eso. Ahí vamos y luego eso limpia todos esos saldos hasta cero. Y luego podemos copiarlo todo el camino hacia arriba. Podemos copiarlo hasta el final. No puedes ir a la primera. Puedes ir justo debajo del primero justo allí. Ahora podrías decir, oye, tal vez no quiero copiarlo todo el camino hacia arriba. Tal vez quiera copiarlo en algún lugar, como dentro de cinco años o algo así, porque no espero que el préstamo se haga desde cinco años y luego, y entonces, no tengo que preocuparme por este asunto divertido en esta parte de arriba. Entonces, podrías hacer algo así si quieres. Porque, de nuevo, si cambiaras esto, si dijeras, oye, cuida después del segundo año, me gustaría aumentar mis pagos a 3 mil a pesar de que comencé con esta configuración de préstamo a 30 años. ¿Cómo sería eso? Bueno, normalmente cambiaría este pago a 3 mil, pero si tengo esta fórmula loca. Eso significa que, en cualquier lugar donde haya un F14, tendría que cambiar a 3 mil en esa celda, y luego debería copiarse hasta el final. Así que tendría que decir, está bien, está F14, cambiemos eso a 3 mil, y ese F14 justo ahí, cambiemoslo a ese 3 mil justo ahí. Y eso debería ser suficiente. Y luego debería copiarlo todo el camino hacia abajo. Y si lo copias todo hacia abajo, lo hace, parece que es un aviso adecuado que ese último pago no es de 3 mil en este caso, porque hicimos algo gracioso. Añadimos 3 mil, lo que hace que la tabla de amortización no sea exactamente la adecuada. Ya sabes, no es una cantidad uniforme de pagos. Y lo pagamos en algún lugar en los 7 años, en unos 8 años más o menos, o lo que sea. Así que si volvemos a la cima, vamos a arreglar eso. ¿Podrías copiar este? ¡Bum! Cópialo y debería regresar. Digamos, ¿vuelve a lo que pensábamos que era antes? ¿Se remonta a eso todo el camino hasta aquí, a 30 años? Parece que lo hace ahora. Lo siguiente que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si limpiamos estos ceros? ¿Hay alguna forma de hacer que estos ceros desaparezcan? Porque si es cero, prefiero ver una celda en blanco. Esto es algo que realmente no me gusta hacer la mayor parte del tiempo. Prefiero ver los ceros. No me importa ver los números negativos, incluso posiblemente. Pero de nuevo, si estás tratando de impresionar a alguien, o si simplemente no te gusta ver los ceros, crees que es más limpio sin ellos, entonces podemos, podemos eliminar los ceros, posiblemente también con el formato. Así que una forma en que podemos hacerlo, podemos hacer eso tal vez, es que podríamos seleccionar, probémoslo en esta fila y simplemente ajustar el formato para tratar de decir, oye, mira, si es un cero, simplemente déjalo en blanco. Así que podemos decir, muy bien, vamos a la derecha, haga clic en esas celdas, y vayamos al formato de estas celdas y digamos, ahora, lo que quieres empezar, por lo general, es elegir el punto de partida, que me gusta decir moneda, y luego quitar los signos de dólar y tener paréntesis, sin decimales. Ese será nuestro punto de partida cuando vaya, a la personalización aquí abajo. Así que voy a ir a personalizado, y esta información en la parte superior, es básicamente el tipo de formato personalizado que se va a configurar. Así que lo que me gustaría hacer es ajustar este formato a un tipo de formato personalizado. Fíjate que el segundo después de los dos puntos representa números negativos. Así que me gustaría que los números negativos y los ceros estuvieran en blanco. Así que voy a tratar de decir, vamos a borrar todo esto y poner un, solo poner dos puntos aquí, y luego vamos a poner dos puntos, y solo representar dos áreas en blanco, con suerte. Y luego voy a decir, está bien, y ahora tienes un, solo un espacio en blanco, y si pongo un número negativo allí, entonces muestra un espacio en blanco en el cuello, allí también. Así que esa es una manera en que ustedes pueden, ustedes pueden hacer que estas cosas resulten ser bendecidas, poner eso de nuevo para que quede en blanco. Solo usa ese formato para hacer eso. Y luego, si tuviera que copiar ese formato, usando el pintor de formatos, y si tuviera que copiar ese formato en toda mi tabla de amortización, entonces todo lo que tuviera cero se desvanecería, y se vería así. Si copio eso, todo el camino hasta estos números permanecerán, porque no son cero. Así que copiaremos eso hasta el final. Y estos creo que no son exactamente cero, por eso siguen ahí. Pero si subes hasta el final, entonces hemos eliminado todo lo que no es cero con el formato. Sería cauteloso en eso, porque, como, dije, me gusta ver los números negativos. Tal vez quieras hacerlo solo para los ceros, y no para los números negativos. Pide los que permanezcan en caso de que haya un error. Pero de nuevo, algunas personas, si estás tratando de impresionar a alguien o algo así, y quieres eliminar eso, o si los ceros, simplemente, ya sabes, son demasiado grandes. Ve demasiado ocupado para tus ojos cuando obtuviste estos ceros y números negativos, y luego lo limpiaste. Así que lo siguiente que podemos hacer, por supuesto, es ir de un lado a otro y esconder estas células, si así lo decidimos. Así que podría bajar y decir, está bien, si le estoy presentando esto a otra persona, no quiero eliminar todas estas celdas de abajo, pero me gustaría ocultarlas. Así que yo diría, está bien, todo lo que está debajo de la columna 30. Pon el cursor en la fila y arrástralo hacia abajo, y voy a esconderme hasta el total aquí abajo. Ahora hay una especie de problema de que podría estropear cualquier cosa a la derecha, pero si estás tan abajo en la tabla de amortización, probablemente no haya nada aquí. Ahí es donde realmente te vas a equivocar, porque tienes 30 años 360, períodos abajo. Así que haga clic con el botón derecho y luego oculte. Y ahí lo tenemos. Y ahora lo tienes un poco limpio en ese formato. Así que ahora, ahora, si haces algunos cambios, vamos a mostrar que voy a poner el cursor de nuevo en 362 a 483, clic derecho, clic derecho y mostrar. Si subo hasta la cima y hago algunos cambios aquí, cambio esto para decir 15 años o 10 años, entonces debería resumir y luego detenerse en 10 años aquí abajo. No tienes todo el asunto loco de los negativos. Y entonces pude verificar mis números finales. También podía ocultar las ventas, pero podía verificar mis números finales hasta aquí. Los dos, los 254, 557. Debería vincularse a mi mi 254, 557, por aquí, y así sucesivamente. Así que solo algún tipo de formato de nuevo, solo recuerde los pros y los contras. Me gusta mantenerlo simple y no tener una función lógica gigante en mi mesa. Y a menos que crea que va a ser útil, si es una fórmula que voy a estar cambiando todo el tiempo, especialmente si necesito que alguien más la cambie todo el tiempo, entonces lo mantendría simple a menos que sepas que lo necesito. Y no estoy seguro de que realmente lo necesites en estas tablas de amortización, porque, de nuevo, cuando se vuelve negativo, se puede ver ese punto yendo hacia abajo. Pero en cualquier caso, hay algunos trucos de formato que podrían ser útiles para ello.